Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo utilizar o iniciar sesión en whatsapp web sin escanear el código QR. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Una de las excelentes opciones que te ofrece whatsapp es la de disfrutar de sus servicios a través de tu ordenador con ayuda de la aplicación whatsapp web, pero a veces resulta un poco molesto escanear el código QR para realizar esta acción, sobre todo cuando debes hacerlo más de una vez al día, por ello existe una manera que puedes usar para ingresar a esta aplicación sin necesidad de escanear dicho código más de una vez. Para que tengas mayor facilidad de acceder a whatsapp web es recomendable que descargues e instales la aplicación en tu ordenador, así no tendrás que estar buscándola cada vez que la necesites, ya que tendrás el acceso directo de la misma. Por otro lado debes tener en cuenta que la aplicación te pide que escanees el código QR cada vez que ingresas como seguridad para que las personas que usen tu computadora no revisen tus conversaciones de whatsapp. Cabe destacar que para que no tengas que estar escaneando el código QR cada vez que entres en whatsapp web, obligatoriamente tienes que haber descargado la aplicación con anterioridad. Una vez que hayas hecho esto, el procedimiento que debes hacer para acceder a whatsapp a través de tu ordenador es el siguiente. Lo primero que harás será abrir la aplicación en tu computadora, después vas a realizar el escaneo. Como sabes cada vez que apagas tu computadora la aplicación se cierra automáticamente, por ello para que esto no ocurra en vez de apagarla debes suspenderla, así el código QR quedará registrado. Hasta ahora no existe una forma diferente de realizar este proceso, pero es posible que en algún momento los programadores de whatsapp lleguen a incluirla en sus actualizaciones, ya que muchos usuarios han hecho diferentes peticiones con respecto a esto. Whatsapp se ha destacado por ser una de las mejores aplicaciones de mensajer instantánea, por ello siempre está en busca de innovaciones que cubran las necesidades de las personas y así mantenerse entre las mejores. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Adiós.